hola a todos chicas y chicos pues bueno otra vez más estoy aquí con otro vídeo de productos terminados este vídeo va a ser de limpieza y de cosmética y bueno tengo varias cosas que quería pues hacer ya un vídeo con ellas y bueno pues voy a comenzar termine esta este gel de la marca Bavaria es un gel para pies y piernas franzadas y bueno y quiere decir que bueno normal vamos no me si da algo de frescor la verdad pero bueno tampoco es que digamos que sea una maravilla o sea que bueno es así de este color más o menos como se puede ver aquí y bueno pues ya lo he terminado o sea que bueno de momento con él no repitiré lo compré en una promoción y bueno luego terminé este gel fijador para el pelo este es la marca Jordi también y bueno pues bueno no consigo sacar la tapa a ver después si se la quito y nada hay que decir que bueno que nada que el olor no es que me entusiasme pero es un buen un buen gel fijador la verdad este lo compré fue una muestra de viaje y bueno lo acabé de usar lo que hemos estropeado y bueno pues de momento pues no repitiré con el de momento pero si que lo voy a devolver a usar y luego ya veis esto no es que no lo haya terminado aún me queda un poquito solo que lo que pasa que la fecha de conocida no sé si puede ver aquí caduca el 7 del 2012 estamos en 2016 bueno yo lo fui usando hasta de aquí lo fui usando y no no note nada la verdad salvo que hoy cuando me afeite noté que tenía por aquí muchísimos granos el otro día me afeite y le eche y le eche y le echo la culpa a esto a los granitos que me salieron por aquí entonces bueno no me gusta tener que tirar nada pero bueno este sí que lo voy a tirar porque bueno ya me da un poquito de cosa quería aprovecharlo para echarlo en los pies pero bueno no lo voy a arriesgar porque si me salían granos aquí pues ya lleva ya casi casi cinco años pues no no es mucho también tampoco lo que le queda pero bueno a veces 300 mililitros es de mercadona es una tercera y bueno normal normal no no es 100% aloe vera tampoco aunque lo quiera aunque quieran aparentar que sí dice que no traía con pero bueno en fin yo de momento con este no voy a volver a repetir a lo mejor más adelante sí pero ahora mismo no no voy a repetir con él la verdad y bueno pues nada pues o sea que de momento pues no voy a repetir con él voy a coger una servilleta un momentito bueno voy a seguir y bueno y luego termine esta esta botella de colonia esta es la de colonia body water es un agua para bueno agua de colonia vamos lo compre en el supermercado en arenal lo compre en arenal y bueno fue baratito no me acuerdo lo que me había costado y bueno y la estoy usando la me queda una poquita en un pulvizador que eche y la estoy echando después de la de la ducha echármela así por por el cuerpo como agua eso agua de como un bueno no nos sale ahora y nada huele bien es azul es de color azul y bueno sí si la quieres probar si la quieres probar pues sé que la voy a repetir luego esto no lo acabé esta es la cajita de un jabón este jabón es de Sedmivea, jabón de manos y bueno venían los paquetitos de jabón un PC1, y bueno, bien, el olor tampoco es que sea una super maravilla, pero bueno, bien, un jabón de olor, la verdad. Luego, esto no lo terminé, pero muestro la cajita. Esta en la Comence es una colonia nueva, que es el Coaxen, esta es la Urbant, esta, y bueno, qué decir, que bueno, bien, es muy buena, la verdad. Fue muy baratito, me costó, el uno me costó 5 euros y algo, y el segundo me salió a un euro y pico, comprando la segunda unidad. O sea que muy bien, y bueno, compré dos, este es uno, y bueno, lo comencé a usar ahora. Me queda una poquita de la que estaba usando, que quiero terminar, y luego ya seguiré enflando de esto. Bueno, lo que quiero decir de ella, que de esta, lo que huele bien, dura muchísimo el olor de ella, y bien, no hace falta echar mucha, con muy poquita ya llega, y bueno, muy bien, la verdad, quedo muy contento con ella, y 100% recomendable. Para todos los chicos que la queréis probar, os la recomiendo al 100% la verdad. Luego, termine, este, detergente de lavadora, este es el Samix, este es el ocurrente, no se ve, es una promoción, me costó un euro, cincuenta y algo, muy poquito me costó. Y bueno, es un jabón, normal, 35 lavado, yo no se los lavados que me pude echar, 45 no, a lo mejor me echó, 12, 15, no se si llegaría a los 20 lavados, la verdad. Y bueno, pues, bien, es un jabón, normal, huele bien, no huele mal, la verdad, huele bastante bien. Y bueno, de un momento no repitiré conmigo, pero bueno, estuvo bastante bien, la verdad. Y bueno, y ya solo, y ahora solo mostramos por último, este cosito de, este es de, de lavadorajillas, de lavada malo, este es el firing, y nada, esto lo compré también en tiendas verdes, lo compré en una promoción. Bueno, este cosito me costó 5 euros, y normalmente esta granja de 5 litros, pues, va costando 7 euros y algo, casi 8 euros, y yo la compré por 5 euros, o sea que me ahorré 2 euros y pico. Y bueno, la verdad es que si veo otra promoción, así como, como la cogí, vuelvo a repetir con él, porque la verdad es que, bueno, no solo los he hecho, los he hecho, los he ido ahí en casa de mi pareja, y bueno, pero bueno, la verdad es que muy bien, muy bien, y, y nosotros lavamos muchísimos cacharros, pues, nos vino estupendo, la verdad. Y bueno, pues, de momento no, no voy a volver a repetir. O sea que, bueno, eh, y bueno, estos han sido todos los productos que tenía de, eh, limpieza y de cosmética. Espero que os haya gustado, y nada, eh, y nos vemos en un siguiente vídeo.